El equipo de Serbia a Pico Laros se precipitó, la pelota eva por fuera, casi hacia el segundo, el equipo de Serbia no pudo cagar en esta jugada, y Pogolsi otra vez, una y otra y otra y Pogolsi simplemente no podía hacer el gol, el árbitro ya no se había echado a perder el partido desde el primer tiempo. ¡Shh! ¡Mancho!